¡Suscríbete al canal! 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 Que estoy muy feliz y que aquí no se acaban las cosas y que voy a seguir adelante. Eso. Con felicidad se asumen este tipo de juegos y ustedes son muy, muy talentosos. Chabela, corazón, ¿qué fue lo que más te gustó de La Voz Kids? Todo. Todos los amigos que conseguí. La cara bonita, Maluma. Y haber conocido a Fanny, a Shaila, te queremos mucho, ¿viste? Y nos tienes aquí para cuando quieras, ya sabes. Ay, Chabela, 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 es el hombre que te quiero. Ya no te vas a ver, míreme a los ojos, a ver si es verdad. Ya no, ya no, ay, mi vida, ya no. Muy bien, mamacita, para adelante. Vente, mi amor, mamá. Muy bien, bien. ¡Viva la boca! Ánimo, chicos. Ay, qué lindo, ¿verdad? ¡Felicitaciones! Lo mejor de La Voz Kids fue sentir el apoyo de tantas personas y la felicidad que me ha brindado. ¡Eso, chabela! Lo más lindo fue conocer a Maluma, que es muy lindo. Y no cualquiera tiene la oportunidad de estar aquí, de conocerlos, de cantarles. Siempre hay que despedirse, pero aún así me voy muy contento de ver hasta donde llegué. Gracias por apoyarme tanto y espero que sigamos así, venidos. Ay, te amo, mi hijo. Gracias. Gracias por ver el video.